Vivevo al nono piano sul tetto in un solar Pedro, Juan, mi nombre La Habana Vieja y el mar y el malecón corroso dal tiempo, dal viento y la sal la gente, la música, el ron in cada lugar Poi c'era stata Maria una calda poetessa de Guanabacoa mi aveva bruciato la pelle del cuor de Dore Roli Ape de ron Habana Gente, música y ron Habana El paseo al malecón Habana Hoy, hoy me muero de fame Riso y fagioli, latte Previdencias sociales L'America Noventa mili a navegar Va'yú Me quedo aquí A quien mi sonlar Habana Gente, música y ron Habana El paseo al malecón Habana La, 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 la ¿Por qué? No, no tengo que quedar solo frente al imperio ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Habana Gente, música y ron Hacía falta balón Habana El paseo al malecón Habana La, 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 la Lo mantenga Un pueblo cobarde Se rinde Y vuelve a la esclavitud De un pueblo digno Un pueblo valiente Como nosotros No se rinde Y no vuelve a amar A la esclavitud La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la